¡Hola! ¿Cómo están a todos mis amigos de Facebook y de YouTube? Hoy vamos a tener un video muy padre y muy interesante porque vamos a hablar acerca de cómo limitar o minimizar el dolor neuropático en los pacientes que viven con diabetes. Así es que, bienvenidos al video y espérenme porque ¿qué creen? Siempre pasan imprevistos, no le puse el micrófono. Doctor, hoy quiero platicarles a mis amigos qué tan importante y qué tan funcional puede ser un tratamiento como una infiltración para ayudarnos a controlar parte del dolor neuropático que frecuentemente viven los pacientes. Platíqueme usted, ¿normalmente cuando el paciente tiene este dolor neuropático existen tratamientos tales como las infiltraciones? Sí, es correcto. O sea, lo inicial es siempre medicamentos. Valorar cómo le va al paciente, pero si el medicamento no llega a controlar la neuropatía, que no se escucha muy bien usted. Ah, ya, les decía. Más fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Como la doctora Pelicón, es intensidad. Cuando la neuropatía no se llega a controlar con medicamentos, entonces ahí sí tenemos que hacer procedimientos, nosotros le llamamos mínimos, para disminuir el dolor. Estos procedimientos lo que es, es poner una agujita cerca de los nervios que están produciendo el dolor. ¿Sí me escucho ahí? ¿Sí? Entonces sí, este es uno de los procedimientos, es una de las distintas formas que hay para poder controlar el dolor producido por neuropatía diabética. Doctor, ¿y qué es lo que se hace, por ejemplo, en los pacientes que tienen el dolor, que vienen a consulta con nosotros aquí a Food Medical Center y que quieren esta infiltración? ¿Qué es el procedimiento que se hace en el consultorio? Claro, bueno, aquí en Food Medical Center lo que se ha tratado de establecer es ya un protocolo de primero saber qué es lo que tiene el paciente, después aplicar el medicamento correcto y después la medicación por medio de una infiltración. Que la infiltración es esto, es meter la aguja. A ver. Es esto, ¿eh? Bueno, este es el medicamento, pero ojo, todo mundo piensa que esta es la aguja con la que infiltramos. Ahí la voy a poner cerquita, ¿sí se ve? No le tengan miedo. No, esta aguja es con la que cargamos el medicamento y de hecho la pusimos así para explicar en qué consiste este procedimiento. Si se dan cuenta, esta es una jeringa, ¿de acuerdo? De insulina. Déjenme platicarles primero. Que hable más fuerte el dojo. Ah, que hable más fuerte, nos piden, por favor. Esta es una jeringa de insulina. No sé si la alcancen a ver ahí. ¿Sí se ve? Siento que me va a dar un golpe. ¿Está chiquitada? Ahora, vamos a explicar qué tipo de aguja es la que ponemos. Ok. Ponemos una aguja todavía más chiquita, de acuerdo, que la de insulina. Veanlo aquí. Ajá. Esta es pequeñita. ¿Sí se alcanza a la vez? Sí. Esta es súper chiquitita. Sí es correcto. Ajá. Porque si ocupamos una aguja de este calibre. No, bueno, chillamos. Claro, no, hasta yo chillo. Últimamente nada más de verla, ¿no? Entonces, sí vamos a colocarla en esta posición, dentro de la aguja. Y lo que vamos a localizar nosotros van a ser los nervios del pie. Algún momento ya se hizo este video en donde se explicaba los nervios del pie. Este es un esquema. ¿Ahora que la meten? Sí. Acuérdense que esto es una simulación, ¿eh? Claro, claro, claro. Los nervios no son de este grosor, son delgaditos. Pero los hicimos así, gruesos, para que los pudieran ver. ¿Se dan cuenta? Aquí hay cinco nervios. Este es el nervio, ¿de acuerdo? En uno, dos, tres, cuatro y el quinto nervio. Estos nervios vienen viajando desde la columna, desde prácticamente la espalda baja y van bajando hasta nuestro pie. Bueno, lo que más se lastima por la diabetes, la neuropatía van a ser los ramos terminales o la parte final del nervio, como lo vemos aquí. Entonces, vean aquí cómo se ve. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y obviamente lo que nosotros hacemos es no picar al nervio. Esta aguja es no cortante. Es muy delgada, más delgada que la de insulina y no corta. Entonces, lo que hacemos nosotros es palpar los tejidos y cerca del nervio, como lo estamos haciendo aquí. Insertar la aguja. Insertar la aguja. Obviamente, una limpieza previa, muy buena limpieza para que no se infecte. Y entonces, colocamos cerca del nervio el medicamento. ¿Este medicamento lo que va a hacer es que va a aliviar el dolor? Es un anestésico que alivia el dolor, disminuye el dolor, lo desinflama el nervio y tiene un complejo de enzimas, que son proteínas, que hacen que se reactive la función del nervio. Ojo, no regenera nervio. El nervio que ya está dañado se dañó para siempre. Pero el nervio que todavía tiene posibilidades de regenerarse es cuando vamos a empezar a reactivar sus funciones. Entonces, ahí sí, este anestésico desinflamatorio y este grupo de enzimas van a hacer que la neuropatía disminuya. Y vamos así. Los que ya tuvieron la situación de la infiltración, a veces pareciera que duele mucho, pero realmente es muy tranquilo. Siempre empezamos con este nervio. Después nos pasamos a este de acá. Posteriormente nos vamos a esta de acá. Luego, volteamos el piecito. Picamos este, que es muy superficial. Y este, que es muy profundo. Dense cuenta cómo la distribución... Más fuerte, doctor. Cómo la distribución del nervio llega desde la zona del tobillo hasta la punta del dedo. Entonces, este nervio se encarga de toda la función de la planta del pie, este de la parte interna del pie, este de la parte superior del pie y este de la parte de afuera del pie. En conjunto, pues le dan toda la sensibilidad al pie. Entonces, dependiendo cuál se lastime, pues vamos a hacer la infiltración. ¿Qué es lo que hacemos aquí en Food Medical Center? Infiltramos todos. ¿Para qué? Para tener mayor efectividad. Eso es lo que regularmente hacemos. A veces en lo que hacemos, ponemos nada más en el mal lesionado. Eso es correcto. Porque a veces no se tolera tanto piquetito. Son 10, son 10 piquetes. Son 5 de un lado y 5 del otro. De otro pie, claro. Son los dos pies normalmente. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes tienen dolor neuropático, es decir, sienten calambres, piquetes, adormecimientos, sardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, convenzón. ¿Cuántas molestes llegan a sentir? Escargas eléctricas. La sensación de que el roce de la ropa les produce mucho dolor o que no toleran el calcetín o que no toleran el zapato. O el peso de la sábana, ¿no? Por supuesto. Nada más el puro roce de la sábana puede producir dolor. Exacto. Y ese dolor neuropático lo podemos atender, amigos, no solamente con las pastillas o medicamentos que conocen usualmente los pacientes. Porque muchos ya están siendo, ya están recibiendo tratamientos, ¿no? Algunos de ellos ya están obteniendo resultados, pero hay otros que no. Y entonces no deben vivir agobiados, preocupados, angustiados. No, pueden hacer uso de este tipo de tratamientos. Obviamente tienen que tener una valoración médica previa. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que traigan estudios de sangre, actualizados y que una vez que acuden a consulta, pues evidentemente determinemos si son candidatos o no para un tratamiento como este tipo. Y si son candidatos, ya lo hicieron porque van a mitigar el dolor de una manera maravillosa. Es correcto. Digo, tenemos muchos casos en los que les ha ido bastante bien. Ajá. Digo, recuerdo mucho, este, bueno, hay muchos casos. Pero yo recuerdo mucho el de nuestro paciente de Puebla. Ah, claro, una adoración. Voy a hacer un Facebook Live para que vean por qué existe. De verdad, en estos protocolos lo que hay es poner las infiltraciones o estos piquetitos. Infiltraciones igual a piquetitos en las zonas cerca de los nervios. Pero a veces con un protocolo o una aplicación es suficiente, a veces hay que poner dos, ¿no? A veces máximo tres. Depende qué tan grave esté. Eso es importante. La doctora ya lo dijo bien claro. Si es candidato o no y ver cómo le va con el primer procedimiento. Amigos, no lo duden más. Si ustedes se están cursando con un problema de neuropatía diabética, primero hay que determinar cómo están sus niveles de azúcar y si efectivamente los niveles de azúcar fueron los responsables de este problema. Y hay que determinar si son candidatos y empezar a tratarlos, ¿no? O sea, no vivan sufriendo, no vivan llorando, no vivan agobiados por el dolor. Existen, gracias a Dios, médicos que nos ayudan a controlar parte de la neuropatía diabética. Así es que por favor, no lo duden más y tomen las decisiones adecuadas y acudan con expertos, con especialistas que nos ayuden a mitigar el dolor. Así es que, dígame, mi asistente cámara nos dice algo. Pregúntame aquí que si con el frío aumenta el dolor neuropático. Es correcto, con el frío y el calor. También el hecho de que estén en ambientes muy calientes, donde sude el pie o donde esté muy seco y muy frío, puede exacerbar o aumentar la intensidad del dolor. Es correcto. No, qué interesante, yo hice una pregunta. Yo ya lo perdí. Ay, mi asistente, ¿qué pasó? Sí, es muy buena, sí, es muy buena, sí, me quito el brillo de la cara. Les mandan saludos desde España. Ay, hasta España, besos hasta España, gracias. ¡Pastora Meille! ¡Pastora Meille! Un beso, pastora, te voy a pedir un favor, si crees que este video puede ser de utilidad para un paciente que vive con diabetes, ¿qué le voy a invitar que haga? ¡Comparte, comparte, comparte! ¡Doctor, un parco loca! ¡Comparte, comparte, comparte, comparte este video! Lo que pasa es que Cris no le hizo comparte todo y yo hago lo que él me está pidiendo. Es que yo estoy leyendo, yo no puedo hacerlo todo. Me parezco loca yo aquí, Luz. Amigos, por favor, compartan este video, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y síganos en redes sociales como Facebook e Instagram. Y déjenme decirles una cosa, si están interesados en agendar una cita para mitigar el dolor neuropático, les voy a dar los teléfonos, ahí les van. Noventa cero uno diecinueve, nueve nueve y veintiséis cincuenta y uno seis uno cero siete. Mi asistente en cámara va a poner la máxima tecnología frente a ustedes y les voy a poner los números, ahí están, miren. Primero, a esta cámara, miren, esta es la tecnología, es la tecnología al máximo. Preguntan si la neuropatía también da en las manos o nada más es exclusiva de pies. Ya la doctora Meli en muchos videos nos ha explicado cómo es esto, pero es en manos y en pies, en patrón de guante, como si tuvieran un guante y un calcetín. Así se va a sentir la neuropatía diabética y dolorosa. ¿Dolorosa? ¿Y qué creen, amigos? Que muchísima gente cree que únicamente aplica sobre los pies y no es verdad. Puede aplicar en cualquier región del cuerpo, pero lo más frecuente son pies y manos, ¿ok? Entonces no vivan angustiados, no vivan mortificados, hagan lo correcto, así no hacen con profesionales y evidentemente cuiden sus niveles de azúcar para que los tratamientos den buenos resultados, de verdad. Ese es el secreto, así es que ya está atrás. Juana Bustos dice que compartió que si no va a bailar el doctor. Es que yo no guste el baile, ¿cómo se baila? Para atrás porque no se ve. Juana Bustos compartió y tenemos un ritual cada vez que los amigos de YouTube nos comparten en vivo. Se llama Juana Baja. Ah, Juana Bustos. Les bailamos ahí todos. ¿Sani, quieres cantar conmigo? ¿No es que me casan? Sí, vente, Sali, vente para bailar, vente para bailar. Sali, vente para bailar. Sali, necesito decir, por favor. Juana Bustos pide que Sali venga. Dice que Sali, 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 Sali dice. Es que el doctor... Es que yo no me sé el baile. ¿Vas a dar el baile? Todos estábamos. Juan lo compartió. ¿Todos salimos ahí en el video? ¿Sí salimos? Ajá, pero miren que va. Dice Juana Bustos. Yo tampoco me hablaba, pero me estábamos. También dice Olga y Zaguirre Peña, yo también compartí. Entonces vamos con Juanita primero. Juanita compartió. Juanita compartió. Juanita compartió. ¿Ah, qué? ¿Y el final es? Sí. ¿Y luego Juana Bustos? Esa se ve. 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 Esa, Olga y Zaguirre. Hola y Zaguirre todos. Para la derecha. Olga compartió. Olga compartió. Olga compartió. ¡Sí! Pero a Sally me encanta, ella se la sabe. ¿Verdad? Esa es nuestra guía para el baile. Ya se despidió Sally. Mis queridos amigos de Facebook, muchísimas gracias. Oye, 248 en vivo. No puede ser. 248 personas conectadas en este momento. Sí. ¡Dios mío, por favor, no se desconecten y no nos vamos, ¿eh? ¡Ah! Ya saben cómo somos unos sinvergüenzas. Doctor, ¿cómo se siente usted? Bien, sin coronavirus. Es una cosa normal. Es una cosa ordinaria, no tenga el temor. No, no, no. Así es que amigos de Facebook, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad. Amigos de YouTube, gracias por formar parte de este video, de verdad. Me siento muy bendecida, me siento muy feliz, muy contenta de que formen parte de mi vida. de mis amigos de Facebook y de YouTube. Así es que los voy a invitar a que vayan a Instagram y nos sigan en Instagram porque de verdad me va a alegrar mi corazón, me va a llegar la alegría que ustedes también formen parte de este grupo de amigos. Y mi asistente en cámara, ya saben, siempre sacando la mejor tecnología. Teléfonos, ahí les van. 90-01-1999 y 26-51-6107. Acuérdense que estamos en el World Trade Center Ciudad de México y aquí son bienvenidos. Esta es su casa, mis queridos amigos. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Es correcto. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.